Evangestino, Rolex Beats, Oran Trax, Psycho, It's once for my family man Sé que no he sido el hijo con el que soñaste A pesar de tus esfuerzos yo no he podido darte el sueño de toda madre Un doctor, un ingeniero, nunca pienso en ti y siempre hago lo que quiero Solo te he dado dolores, penas y malos ratos Desde pequeño pensaste que estaba en malos pasos Que siempre andaba en la calle haciendo coro por sacarme de la calle Siempre me diste todo, pero cabeza dura no hice caso a tus palabras Sin pensar que me peleaba solo porque me amaba Diste más de lo que merecía por mi educación Y recibiste un hijo mal agradecido y sin educación Tengo veinte y tantos y ahora pienso en darte todo lo que te mereces Y sobre todo graduarme Porque para mí eres como en la noche, la luna Esta canción es para ti mami, te debo más que una Más que una vida, más que una canción Más que un latido, les debo el corazón Más que todos los soles y todas las urnas Más que un tema de rap, les debo más que una Más que un diploma, más que un trofeo, más que el corazón Todo se los debo por las veces que lloraron Y sé que fueron muchas por eso, a mi familia les debo más que una Eres tú la razón por la que soy quien soy Me has mostrado el camino para ver por dónde voy Respetas mis decisiones teniendo en cuenta que si algún día caigo de mis caídas aprenderé Hoy soy hombre de bien, gracias a ti te lo agradezco Cuando te fuiste de casa siempre te tuve en pensamiento A veces me arrepiento de no haberte hecho caso La madurez de mi edad no me dejaron seguir tus pasos Y caí, sí que caí, y siempre te culpé Ahora comprendo que solo me ayudabas a crecer Con tu presencia sin reproches me ayudabas a levantarme Solo con tu presencia me ayudabas a ser más grande Siempre me has dado tanto, pero como soy tan tonto No te he apreciado suficiente y te he dado muy poco Aunque no tengas dinero o fortuna alguna Para mí eres ejemplo, pa' te debo más que una Más que una vida, más que una canción Más que un latido, les debo el corazón Más que todos los soles y todas las urnas Más que un tema de rap, les debo más que una Más que un diploma, más que un trofeo Más que el corazón, todos se los debo por las veces que lloraron Y sé que fueron muchas por eso a mi familia Les debo más que una Naciste cuando era un niño y desde entonces te quise Y sé que por mi trato muchas veces me maldices Pero yo solo lo hago porque conozco el camino Camino por el que andas, ya yo lo he recorrido Y no quiero que mi hermanito pase por lo que pasé Amigos entre comillas que yo atrás dejé Los pleitos en la cancha, mujeres con las que me enredé Dejando la buena por la mala, así yo me crié La calle así me hizo y la calle me enseñó Pero no quiero que tú sigas los mismos pasos que yo Pues algunas que pasé por andar en el medio Problemas sin sentidos, tú aún tienes remedio Eres muy joven aún y aunque yo también Yo he caído y no quiero que tú caigas también Las cosas que pasé tendrás que pasar algunas Porque te quiero como un hijo, te debo más que una Más que una vida, más que una canción Más que un latido, les debo el corazón Más que todos los soles y todas las lunas Más que un tema de rap, les debo más que una Más que un diploma, más que un trofeo Más que el corazón, todo se los debo por las veces que lloraron Dice que fueron muchas, por eso a mi familia Les debo más que una Más que una canción, todo se los debo más que una canción Más que una canción, todo se los debo más que una canción